Gracias por estar acá Hola tropicales, ¿cómo están? Bienvenidos a sus nuevos suscriptores y mis mayores agradecimientos a ustedes por unirse a esta linda familia Muchas gracias por decidir suscribirse al canal y espero que disfruten de todas las cosas que vamos a montar y de todas las cosas que ya están en este Así que gracias por quedarse acá El día de hoy vamos a... ¡Ay ya va! No me presenté Ok Mi nombre es Nayez, pero me dicen Nayez y les doy la bienvenida a Repick de Resultes Este es un canal dedicado 100% a la comida dulce, a las recetas de repostería, pastelería y también a las recetas de panadería Así que espero que les encanten todas estas cositas El día de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver esa típica receta que pasa generación en generación Esa es la receta de las abuelas que son de tu mamá y ahora son tuyas y las que las vas a presentar a tus hijos, a tus abriditos, a tus primos Esta es la torta de pan, conocida así en Venezuela Creo que en otros países se le dice budín de pan Pero como a mí me encanta facilitarles la vida a ustedes, lo vamos a hacer en microondas Vamos a hacer dos versiones, una con caramelo para los que se la quieran tirar del Masterchef Que son unas cosas profesionales y divinas Y otra normalita para los que quieren algo rápido y sin complicaciones Entonces quédense por acá para que puedan disfrutar de esta receta Y espero que les guste, me dejan su like y sus comentarios Vamos a comenzar preparando el caramelo Unimos el azúcar y las dos primeras cucharadas de agua en la taza donde vayamos a cocinar nuestra torta de pan Mezclamos con ayuda de una cuchara para que el azúcar se disuelva un poco, como se ve en el video Comenzamos a cocinar el caramelo Recuerden que la taza tiene que ser apta para microondas Lo vamos a meter al microondas por intervalos de 30 segundos Esto puede durar aproximadamente entre 4 a 5 minutos para que se encuentre listo Todo va a depender de la potencia de su microondas No recomiendo colocarle más tiempo ya que se puede quemar el caramelo Cada vez que saquemos la taza, después de los 30 segundos Vamos a moverla de forma circular Para que el caramelo se nos caramelice de manera uniforme Y sin la ayuda de ningún tipo de implementos Aquí no podemos meter ninguna cuchara, ni de madera, ni de metal Vamos a repetir este proceso hasta obtener un color dorado que se vea bien bonito y brillante Y ojo, recuerda que hacer el caramelo es opcional Puedes cocinar tu torta de pan sin hacer esta parte Ok, miren como queda el caramelo Lo vamos a meter 30 segundos más en el microondas Para que vea un color dorado bellísimo como el que está acá Así les debería de quedar Miren el color que agarró, es una preciosura Vertemos las 2 cucharadas de agua hirviendo poco a poco y con mucho cuidado Miren como reacciona Se van a formar esas burbujas Movemos muy bien sin introducir ninguna cuchara en este momento Solo con el movimiento circular de la taza Este es el truco maestro para que el caramelo no nos quede duro Si es necesario y ven que el caramelo no se fusiona con el agua Lo pueden llevar otra vez por 30 segundos más al microondas Para que se termine de integrar Siguen moviendo de forma circular la taza Y cuando las burbujas hayan desaparecido Pueden terminar de integrar todo con la ayuda de una cuchara Van a ver que el caramelo puede quedar un poco líquido Pero cuando se enfríe va a agarrar cuerpo En otra taza o recipiente vamos a reservar casi todo el caramelo Para cuando la torta se encuentre lista Solo vamos a dejar un poquito para el fondo de la taza Donde se vaya a cocinar nuestra preparación Ahora recuerden que estas cantidades alcanzan para dos porciones Por lo tanto la siguiente taza la vamos a bañar con mantequilla Para que podamos desmoldar Si ustedes se lo van a comer directo de la taza No necesitan hacer este paso Ahora si vamos a comenzar con la preparación de la torta de pan Vamos a colocar en un bol o un recipiente El huevo, la leche, el azúcar, las pasas, el chorrito de vainilla, la canela en polvo y la pizca de sal Vamos a batir hasta incorporar todo Miren el tamaño de las rodajas de pan La vamos a cortar en pedazos pequeños e incorporamos a la mezcla anterior Removemos con una cuchara hasta ver que el pan haya quedado bien sumergido y empapado No debe quedar ningún trozo seco Si ven que queda mucho líquido en la preparación Le pueden agregar un poco más de pan Vamos a dividir la mezcla en partes iguales en las dos tazas ya preparadas Y después vamos a llevar al microondas por dos minutos o dos minutos y medio Miren como queda Recuerden que se lo pueden comer directo de la taza Yo los voy a desmoldar solo para que ustedes vean como quedan en realidad por dentro Ok, miren la primera versión de la torta Fue el que se cocinó sin caramelo Miren el color tan bonito que agarra Y miren este segundo Que es el que se cocinó con el caramelo en el fondo de la taza Miren las diferencias de colores Miren como agarra Obviamente el que tiene el caramelo queda un poquito más dulce Ahora sí, esta es mi parte favorita Vamos a verter todo el caramelo sobre las tortas Este es el momento justo en que la gente comienza a salivar De lo divino que se ve Ok, y recuerden que pueden utilizar cualquier tipo de pan para hacer esta receta Lo que es importante, yo recomiendo que utilicen pan de panadería No esos panes ya de fábrica, esos no O sea, pueden utilizar cualquier tipo de pan de panadería Esos que venden ellos mismos que son de molde Los panes canilla Cualquier tipo de pan en realidad Y miren esa bellezura Lo vamos a empapar con mucho caramelo para que sepa mejor Y miren como queda Ya lo pueden disfrutar Ok belleza, espero que les haya gustado la receta Que la puedan hacer en sus casas Y si la hacen, me alegraría mucho el alma Que ustedes me dejaran en sus comentarios Que les pareció Si les encantó Si les agregarían más azúcar Para que les encanta el dulce O si lo dejarían así Y me dicen Que receta tan buena Eres un genio O sea, eres el alma más brillante del universo Bueno, tampoco Espero que les haya gustado Los que no están suscritos Les doy el pase Para que se suscriban al canal Y bueno Me pueden seguir en mis redes sociales En Instagram En TikTok Me pueden seguir por aquí Y en Pinterest Ok, entonces Gracias por estar aquí el día de hoy Nos vemos en un próximo video Y espero que tengan una bonita semana ¡Gracias!